¿Quieres aprender a hacer giros en pole estático? Pues quédate en esta serie de vídeos porque te voy a enseñar 10 giros fáciles para pole básico. Vamos con la parte 1. Muchas gracias por volver al canal, te habla Francis desde Mindful Pole Academy, tu guía digital de pole, donde todas las semanas estamos dando contenido importante para la comunidad del pole. Te voy a pedir por favor que me regales una manito arriba, es la mejor forma en la que nos puedes apoyar. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos vídeos del canal. Importante, recuerda realizar un buen calentamiento antes de realizar cualquiera de estas figuritas, así que vamos a empezar. Empezamos con el giro 1, vamos a realizar un bombero. Comenzamos de pie al lado de la barra, la mano interna va en agarre básico por arriba de mi cabeza, activo hombro y escápula, doy un paso al frente con mi pierna interna, la mano externa va a buscar el pole y la pierna externa va a dibujar un círculo alrededor de la barra. Ambas rodillas se juntan alrededor de la barra y realizamos nuestro bombero. Recuerda llevar la mirada y la cabeza hacia atrás para que se vea más lindo y pecho afuera y salimos del bombero de forma segura. Y aquí puedes verlo todo nuevamente, recuerda practicar de ambos lados. El giro 2 será una variación de bombero con un pie en la barra, muy hermosa en Attitude. Comenzamos de pie al lado de la barra, la mano interna por arriba de mi cabeza en agarre básico, activo mi hombro y voy a dar varios pasos comenzando con la pierna interna para tomar impulso, esto es bien importante en esta figura. La mano externa va a buscar la barra a nivel del abdomen y la pierna externa va a dibujar un círculo como en el anterior, pero el talón de la pierna de al frente va a buscar la barra y la pierna de atrás se va a flexionar y se va a ir hacia atrás en Attitude. Y vamos a realizar el giro y salimos con cuidado, bien bonitas, ambos piecitos en punta y subo despacio. En esta figura es importante mantener las piernas en Attitude, es decir la pierna del delante que es la que estará en contacto con el pole, vas a tener la rodilla flexionada y la cadera rotada hacia afuera y la pierna de atrás va a estar igual rodilla flexionada, pero la cadera va a estar rotada hacia adentro y hay que activar bien el glúteo para que la pierna pueda subir lo más que se pueda. Así la figura se verá mucho más prolija. Aquí la vemos de nuevo, recuerden que es importante tomar impulso porque así vamos a poder girar la figura por lo menos 360 grados o un poco más. Y recuerden siempre trabajar de los dos lados, súper importante. Continuamos con el giro 3 que será una silla. Comenzamos de pie al lado de la barra, la mano interna en agarre básico por encima de mi cabeza, activo escápula y hombro, doy un paso con mi pierna interna, la mano externa, empuja la barra a la altura del abdominal, la pierna externa dibuja un círculo grande lejos de la barra tomando impulso y ambas rodillas se unen a la altura del abdomen, bien arriba por fuerza abdominal y desciendo de forma controlada con pies en punta. Tip importante siempre tomar impulso para que puedas realizar un giro entero y mantener los piecitos en punta. El giro número 4 será el carrusel. Procedo a explicárselos paso a paso, comenzamos a un lado de la barra con el brazo interno bien arriba en agarre básico, activo hombro y escápula, doy un paso con la pierna interna, tomo muchísimo impulso con la pierna externa dibujando un círculo grande muy alejado de la barra y la mano externa se va a posicionar en toma full bracket, es decir, con los deditos mirando hacia abajo en la barra para hacer mucho, mucho empuje y a su vez este empuje nos permita suspendernos en la barra, llevar los dos piecitos atrás y proyectar la pelvis hacia adelante para poder formar el carrusel. Noten que esa mano que está en full bracket está haciendo un pequeño apoyo en la zona del torso para poder hacer el empuje y obviamente traccionamos muchísimo con la mano de arriba. Y descendemos de forma controlada. Tip super importante, mantener la pelvis hacia el frente y tomar mucho impulso para que podamos realizar un giro completo. Continuamos con el giro 5, este será un boomerang B o boomerang straddle. La técnica de los brazos de este giro se parece un poco a la del carrusel. Empezamos a un lado de la barra, con la mano interna bien arriba de nuestra cabeza en agarre básico. Doy un paso con la pierna interna para tomar impulso. La mano externa va a buscar en agarre full bracket, es decir, con deditos mirando hacia abajo, tomar la barra y empujar muchísimo, apoyándose un poco el codo del torso del cuerpo para poder generar empuje. Con ese empuje y la tracción del brazo de arriba podemos suspendernos, llevar rodillas hacia los laterales y extender las piernas en straddle o en B. Continuamos con el impulso, todo el giro hasta donde podamos llegar, preferiblemente que sean 360 grados para que sea un giro completo y bajamos de forma controlada. Aquí lo volvemos a ver en tiempo real, súper importante el impulso y la fuerza abdominal. Y si estás luchando para lograr la inversión, vives pateando y te cuesta mucho subir la cadera, tengo un reto perfecto para ti. Van a ser tres clases con las que vas a obtener todas las herramientas que necesitas para trabajar y mejorar esa inversión y lograr la inversión de tus sueños. El reto consta de tres clases grabadas donde vamos a trabajar todo lo que necesitas para lograr la inversión. En la clase 1 trabajaremos las limitaciones mentales, en la clase 2 entenderás mediante ejercicios todos los músculos a activar para lograr invertir. Y en la clase 3 vamos a trabajar la técnica y las progresiones para que la trabajes desde cero. ¿Qué esperas? Únete al reto y juntas llevemos esa inversión al siguiente nivel. Te dejo el link en la descripción del video de YouTube para que te puedas inscribir. Te veo adentro. La figura 6 la veremos en la segunda parte de este video, esperala a continuación. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les quedó alguna dudita, déjenmelo saber en los comentarios. Regálame una manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita. Y así no te pierdes nuevos videos de tu guía digital de Paul, Mindful Paul Academy. Bye bye.